La posibilidad de haber podido, en un tema tan importante como es la basura, como es el tema de la recolección diferenciada, como es el tema de la separación, poder visitar junto a otros intendentes una planta de separación y una planta de transferencia, imaginar que es importante que regionalmente pensemos la separación y transferencia para bajar costos, pero además para asumir como sociedad qué hacemos con la basura, que es uno de los problemas importantes y qué hacemos con nuestro medio ambiente y cómo lo cuidamos, y la posibilidad de haber podido charlar con el gobernador de Río, de haber podido ver un poco el centro de monitoreo y operaciones, tal como lo concebimos nosotros, unifica todo lo que es tránsito, lo que es seguridad, lo que es alertas en situaciones climatológicas. Hemos tocado algo que tiene que ver con lo social, con una verdadera inclusión, que es la recuperación de la favela, que no solamente es un plan estratégico, sino hay una fuerte decisión política, un ordenamiento presupuestario para satisfacer esa demanda que hay que hacer, y bueno, y una ratificación de que el programa ha dado resultado y que lo siguen haciendo. En lo que hace a tratamiento de residuos, en la calle uno ve que la gente está totalmente concientizada que Río hoy es una ciudad preciosa y que tiene que estar limpia, y bueno, y en eso contribuyen. Acá los problemas de Río son muy parecidos al problema del conurbano, tanto en el tema de seguridad como en el tema de la limpieza, es decir, la disposición de la basura y la recolección de la basura. El trabajo de la ciudad de Río y del estado de Río en estos dos temas que tienen que ver con la seguridad del medio ambiente son sorprendentes por la eficiencia, no porque la tecnología esté lejos de nosotros. Esto que hoy estamos viendo acá, la verdad que a uno le abre un poco más el panorama, un poco más la mente, y empezar a trabajar en esto que tiene que ver con la seguridad para los habitantes de nuestras ciudades. El tema que ya nosotros lo habíamos visto en el municipio de Tigre con Sergio que nos había mostrado hace 20 días cuando estuvimos ahí su sistema de seguridad que tiene muchas semejantes a este y lo que está queriendo llevar adelante para inaugurar en el próximo mes. La urbanización de las favelas, que es una de las preocupaciones que tenemos, la seguridad, estamos hoy en el centro de monitoreo y tener interconectados todos los servicios y estar trabajando conjuntamente con las empresas privadas es lo que tenemos que tender a buscar nosotros también allá en la provincia de Buenos Aires. Uno ve los resultados, ve la experiencia fantástica que llevan adelante, pero obviamente esto tiene como origen una decisión política. Y bueno, son todas experiencias que nosotros debemos recoger para tratar de mejorar las cuestiones que nosotros creemos se pueden hacer dentro de nuestro país. Un proceso que viene llevando adelante el gobierno de Río, que viene haciendo inversión en infraestructura, en iluminación, en servicios, adentro de una favela como una forma de, de alguna manera, incluir, de alguna manera, hacer sentir parte de ese río pujante a la sociedad. Y creo que es un desafío, un desafío importante, sobre todo para quienes vivimos en el Gran Buenos Aires, el tratar de construir y de diseñar herramientas políticas que incluyan y que también contribuyan a generar un esfuerzo y a partir de esa inclusión, seguridad en nuestras comunidades.